¿Qué me parece? Que andábamos por las preguntas íntimas. ¡Qué rico! Las preguntas íntimas. Ay, eso me gusta. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Tú, Santiago, si le fueras a ser infiel a tu mujer, a Marlene, ¿con quién le sería? Claudia, ya para, sí, para, para. No, pero ¿por qué para? Responde, a ver. A ver, ¿con quién me fueras infiel? A ver, es que acaso tú me fueras infiel con, con, con Liris, por ejemplo. Por este jueguito aquí y ya. Vámonos, vámonos. Yo quiero exactamente lo que pasa. Fueron amantes, ¿sabrá Dios cuánto tiempo? Pues vamos a sincerarnos, zombie. Marlene y yo también estuvimos juntos, ¿ya? No, pues. No, 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 no es ningún jueguito. No es ningún jueguito, Santiago. No lo es. Vamos, Marlene, díselo. ¿Con qué es eso? Digo, estamos jugando a juego de la verdad. ¿Sí o no, Marlene? Dime si eso está diciendo Claudia, ¿verdad? Se fuiste solo y bueno, y te acostaste con ella, entonces, ¿por qué tiene que ser? ¿Éstame? ¿Es verdad eso, Santiago? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo si es verdad! Marlene. 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 ¿Qué vamos a hacer ahora? No, 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 no